Bueno, tenés problemas que tu Mac o tu iPhone no se conectan con WPA3. Te voy a estar mostrando acá las pruebas que estuve haciendo y cómo solucionarlo. Así que bueno, acá como podés ver tengo un Android, este es un Galaxy S10, o sea es uno de los viejitos, pero anda bien para este tipo de cosas, para hacer pruebas, anda fantástico. Así que te voy a estar mostrando para que vos veas después en la pantalla, para que vos veas ahí que pude hacer, conectarlo con el iPhone. También tengo el iPhone 15 Pro, ahí está, ahí se conectó. Vamos a estar cambiando la pantalla. Ahí está, ahí está. Bueno, así que bueno, te muestro. Acá como podés ver tengo, esta es una Mac Studio, ahí podés ver, ahí está, 2023. Y tenemos Sequoia, la última versión que hay hoy en día. Así que bueno, acá como podés ver, ahí tengo WPA3, SAE, este es el modo de encripción. Cuando lo tenía en 2, en WPA2, funciona perfecto. En 3 anda, pero tenés que habilitar la norma que es 11A barra N barra AC. Si lo pones en AC solo, directamente la Mac no lo ve. El teléfono lo ve, pero no se conecta. Y si lo querés conectar así, ponele a veces manualmente así, no, te tira un error y no anda. Así que esa es la solución. Igual ahora te voy a estar mostrando, por ejemplo, para que veas acá. Vamos a apagar el teléfono, así lo ves, ahí está. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla y te voy a mostrar esto, ¿ves? Ahí está. Ahí llamé justo a Apple, le dije el problema que tenían. En teoría me dice, no, mira, nosotros no te podemos dar soporte. Que dije, no, esto es una locura, que no te puedan dar soporte por el nuevo método de encripción. Y listo, ahí como podés ver, ahí te lo voy a agrandar para que lo veas en la pantalla. Ahí tenemos Mini AP Access Point 5G, porque tengo 5G y tengo el 2G. Y por lo menos con este Access Point que tengo acá, así es como pude solucionar el tema este. Si lo modificás acá, ahí está, cambias la norma y lo pones AC como para que ande lo más rápido posible. Directamente la Mac no anda, el teléfono no se conecta y el único que anda con todo es el Android. Así que bueno, espero que te haya servido esta pequeña solución. Si tenés alguna duda, déjamelo abajo en los comentarios. Y si querés que te mande electrónica o lo que sea, avísame. Te lo mando a cualquier parte del mundo, estoy en Estados Unidos. Si no, te dejo el link y lo compras vos mismo. Gracias por mirar este video y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.